muy buenos chicos cómo están este vídeo va a ser súper cortito no lo voy a extender muchísimo porque tampoco creo que sea muy grande pero si quisiera informarles sobre el próximo abismo yo sé que en la mayoría de la gente pues no tiene problemas con el abismo o algunos tienen poquito problema pero si quiero comentarles que bueno nunca está de más saber la información bien chicos vamos a tener en el próximo abismo 4.6 que es el de la nueva ahora que se vuelva a renovar el abismo vamos a tener la primera primera mitad al parecer digo en la primera mitad vamos a tener en las 12.1 vamos a tener a los tres shogun es con lo cual hay que tener cuidadito con estos monstruos sobre todo usar a kazuha que es un personaje que ayuda bastante con el kazuha jutao personajes que peguen en área para que podamos matarlos de manera rápida sobre todo si tienen elementales new lead en personajes que peguen en área muchísimo les van a hacer mucho daño en el caso de la segunda mitad al parecer va a venir la dama del agua y van a venir junto con dos pato y recuerden eso para ti también se hacen para atrás por lo cual no recomiendo ir sin unos y un personaje elemental de anemo pero te acerca suja nuevamente volver a repetir un personaje similar que permitan arrastrar a estos personajes también podría ser un 20 probablemente no lo sabemos porque tampoco no sé cómo van a aparecer las oleadas igual nuevamente aparecer son bastantes enemigos con lo cual el anemo va a resaltar bastante bien la segunda mitad nos van a tener a copelia copelia es la dama está recuerden que es por lo general de hielo si no mal recuerdo con lo cual con fuego o con dentro también la puede matar rápido cualquier personaje que haga un daño brutal edice inclusive raiden podría llegar a funcionar bastante bien en el caso de la segunda mitad vamos a tener a tres asesinos fatui vamos a tener a un heraldo normal y yo creo que es el de electro van a ser dos perdón y vamos a tener a dos bandidos de sumero vale de estos uno que invoca el personaje invoca un ayudante elemental de dentro y el otro que invoca un elemental así que nuevamente resalta en este caso la baja de resistencia vale y obviamente los los elementales hay dios de aire pues vienen bastante bien y bien y por último vamos a tener en la última en la última sala vamos a tener a un fatui al parecer es de hielo me parece vamos a tener dos de ellos que esos son fáciles nuevamente vuelvo a repetir con el elemental de aire vale la que usa kazuha para este caso pues vamos a poder trabajar con ellos en juntar al parecer prácticamente las salas están diseñadas para el elemento aire con lo cual viene bastante bien y en la segunda perdón en la segunda oleada vamos a tener nuevamente un personaje de los bandidos de sumero entonces después de ello vamos a tener también hay un samurái esos peterito nos matas rápidamente con elementales de fuego de agua etcétera y las máquinas sobre todo hay que tener cuidado con esas últimas máquinas que son las cámaras que se mueven bastante igual resalta el elemento de anemo vale de anemo de aire viene bastante bien sobre todo la parte de arriba la parte de arriba en la parte de abajo vamos a tener en este caso al o se llama al avisar vale de los tres elementos el cual está también en sumero este tampoco recuerdo que fuera muy fuerte pero va a tener tres elementos con lo cual va a tener piro crío electro cual podemos usar ese elemental usando un personaje anemo y obviamente devolverle su auto daño en este caso podemos pegarle con raiden si la tenemos o en su defecto recordemos que a excepción del crío el piro y electro hacen bastante buena reacción con dentro con cual podría venir bastante y logramos hacer mucho daño bien cuál sería la mejor composición que yo usaría en este caso para la primera sala probablemente para la primera sala usaría un nivel es un casuja una urina y una charlo y probablemente con ello no habría ningún problema de matar a la primera sala en la segunda sala se me se me complicarían si acaso que no lo creo serían los avisales pero ya veremos recuerden que los samuráis pegan mucho y hacen mucho daño tengan mucho cuidado con los samuráis de la segunda sala sobre todo porque hay que matarlos juntos porque no matas juntos se gelea el el que quede se auto gelea o sea básicamente se vuelve a recuperar toda la vida aunque lo tengas en uno de vida los otros dos que bajan resistencia bajar se bajan vida hacen sangrado en ese caso hay que llevar a un personaje que de healing bastante bien un bm venían vendría bastante bien trabajo pues yo creo que le pondría a un equipo de raíz en nacional raiden sin q y angling y venet y con eso lo deberíamos poder matar realmente porque y por otro problema en la primera sala en la primera parte de las digo en la segunda parte de la primera sala está la maga de agua la maga de agua aguanta muchísimo metiéndole a raiden o metiéndole a un cómo se llama este otro al hacen también los puedes hacer papilla vale en ese caso voy a probarlo yo pero por la parte de abajo podría ser y es que funciona bien podríamos poner un equipo de al hacen este el que trae serpiente en la aquí o una gira ponerle una cookie y ponerle se me olvida el otro a un a este como se llama un chinkyu o similares vale en ese caso ponerlo y ya veamos el otro equipo bastante bien así que nada chicos pero eso vio esta información no olvides que tenemos por ahí un sorteo como siempre en este caso voy a poner también por el pongo el de la pobre la pobre amber pues tenemos un sorteo recuerden que vamos a estar participando por dos veniciones lunares aquellos que tengan suscrito al canal espero que nos haya recibido esta información y nos vemos en la próxima